Hoy, sábado 20 de octubre, el Evangelio según San Lucas nos da un importante mensaje. Jesús habla de reconocerlo abiertamente delante de los hombres. De esa forma, Él nos reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero si no lo reconocemos delante de los hombres, Él nos negará delante de los ángeles de Dios. Quisiera profundizar en estas palabras. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida aparecemos negando a Dios? Abiertamente para que no nos descubran como católicos o no aparecer como católicos. Lo que yo llamo nadar de muertito, para que nadie pueda detectarnos como católicos practicantes. O bien simplemente con nuestra propia vida. Hemos sido bautizados, hemos recibido algunos sacramentos y nos comportamos como paganos. Como si no conociéramos a Dios ni nada de nuestra fe, porque no nos interesa. Eso significa negar a Dios. O mucho peor, admitimos cosas que están contrarias a los mandamientos, como el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, los pecados capitales abiertamente. Y no consideramos pecado lo que es pecado. Pues todo esto constituye precisamente un gran pecado. Porque es negar a Dios abiertamente. Por eso te invito en este sábado a afirmar tu fe en Dios. Y a manifestarte católico sin vergüenza. Sin preocupación de ninguna especie, porque esto es una gran alegría y un gran honor, ya que pertenecemos a la iglesia verdadera. ¿Cuántas veces se nos enfrentan amigos, conocidos, compañeros de trabajo y nosotros no manifestamos nuestra opinión? Pues esto equivale a esta omisión a negar a Dios en nuestras vidas y a no dar testimonio de Dios a los demás. Ojalá este sábado, que es la marcha en favor de la vida, esta marcha en toda la república, en contra del aborto, y en la Ciudad de México, en el Monumento a la Madre a las 11 de la mañana, puedas asistir y afirmar tu fe y mostrarte abiertamente católico, abiertamente cristiano si así lo eres. Mostrando que si obras en contra de la vida, estás obrando en contra de Dios y de sus derechos y de los derechos de los más pequeños, de los indefensos, de los bebés en el vientre de la Madre. Seamos católicos abiertamente, con nuestra boca y con nuestro ejemplo. ¡Gracias!